Oh Padre eterno, oh Padre eterno Dios, grande es tu amor, oh Padre eterno Dios, alzamos nuestra voz, en gratitud, por lo que tú nos das con sin igual amor, y hallamos dulce paz en ti, Señor. Bendito Salvador, te damos con amor, el corazón, el corazón, aceptamos Señor, en tu altar, venimos a ofrendar cual digo don, Espíritu de Dios, escucha nuestra voz, y en tu bondad, derrama en nuestro ser divina claridad, copiosa bendición y santidad. Copiosa bendición y santidad.